Muy buenas a todos, somos alumnos de la preparatoria de Carlos Guadalajara y los integrantes del equipo son Miroslava Yabolet Madrigal Ferrer, Axia García Peñi y Luis Ángel Pérez de De acuerdo a los temas asignados, luz, óptica y electricidad, se ha de realizar el video con el siguiente orden, teoría, ejercicios, dos experimentos y al final se dará una breve conclusión. Doy inicio a la parte teórica para que a su cierre, mi compañero Luis se encarga del desarrollo práctico. Electricidad, se trata de un fenómeno físico causado por cargas eléctricas estáticas, buen movimiento y su interacción. Características, todos los átomos tienen electrones que rodean su núcleo, pocos electrones están pegados al núcleo, la fuerza eléctrica que empuja a los electrones se miden voltios. Distribución, la distribución eléctrica es la actividad que tiene como objetivo llevar la electricidad desde la salida de las redes de transporte hasta el consumidor final. El marco jurídico de la distribución, las funciones del distribuidor según la normativa vigente son las siguientes. Construir, mantener y operar las redes eléctricas que unen el transporte con los centros de consumo. Ampliar las instalaciones para atender a nuevas demandas de suministro eléctrico. Asegurar un nivel adecuado de calidad de servicio. Responder en igualdad a todas las solicitudes de acceso y conexión. Medir el consumo. Aplicar a los consumidores los peajes o tarifas de acceso. Mantener actualizadas las bases de datos de puntos de suministro. Informar a los agentes y clientes involucrados. Presentar anualmente sus planes de inversión a las comunidades autónomas. ¿Qué es la luz? Se define como la radiación que se propaga en forma de ondas. La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio la velocidad de la luz es inferior. Algunas de las características más importantes de la luz son. Se propaga en línea recta. Se refleja cuando llega a una superficie reflectante. Y cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro. La luz se encuentra sometida como cualquier otra onda a diversos fenómenos. En este caso son reflexión y refracción. Por su parte la óptica es la rama de la física que está encargada del estudio del comportamiento que presenta la luz. Así como también de sus características y principales manifestaciones. La refracción y reflexión son fenómenos fundamentales estudiados por la óptica. Refracción. La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Esto quiere decir que la refracción de la luz ocurre cuando ésta pasa de un medio transparente con un determinado índice de refracción a otro también transparente. Reflexión. La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo de luz cuando incide según una superficie opaca. En la reflexión no cambia la velocidad de la luz ni su frecuencia ni su longitud de onda. A su vez existen dos tipos de reflexión. Reflexión difusa y reflexión especular. La reflexión difusa se produce cuando la luz incide en una superficie opaca pero no pulimentada la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en muchas direcciones. Este tipo de reflexión permite que podamos ver los objetos que nos rodean. Reflexión especular. Se producen super superficies totalmente pulimentadas como ocurre con los espejos. En este caso la reflexión se produce en una sola dirección gracias a lo cual es posible formar imágenes. Obedece a la ley de reflexión, ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de la reflexión. A continuación haremos la parte práctica que son los problemas de acuerdo a los temas escogidos. En este caso vamos a empezar con la intensidad y nos dice determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son 1, que sería carga. Carga 1, menos 10 microcoblums y carga 2, que es igual a 13 microcoblums. Al estar separados ha sido por una distancia de 60 centímetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos está dando el problema. En este caso nos da la carga 1, por 1, y nos dice que son menos 10 microcoblums, que es lo mismo a decir menos 10 por 10 a la menos 6. Y si el número de cuadros nos da la carga 2, que es igual a 13 microcoblums, 13 por 10 a la menos 6. Al estar separados ha sido por una distancia, distancia es igual a 60 centímetros. Pero aquí será necesario transformar de centímetros a metros, por lo cual si dividimos 60 entre el metro, que es igual a 100 centímetros, nos dará un resultado de 0.6 metros. Entonces ya tenemos la distancia en metros. Y ahora nos vamos a la fórmula. La fórmula para resolver o encontrar la fuerza eléctrica, necesitamos las dos cargas, la distancia y la constante de hectárea, que sería constante de huevo. La fórmula es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulums al cuadrado. Entonces, reemplazamos la fórmula. La constante que sería 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulums. Multiplica. Multiplica. El resultado de ella, el producto de dos cargas. Aquí están nuestras dos cargas. El producto de las cargas es el producto de las cargas. La primera de las cargas es el producto de las cargas. ...en el pie. Y las cargas, el producto de las cargas se divide entre la distancia, que son punto 6 cilindros al cuadro, siguiendo una por una, y ejecutando la multiplicación de ambas cargas, que sería menos 10 exponente a la menos 6, por 13 exponente a la menos 6, tenemos un resultado de menos 1.3 por 10 a la menos 6. Y elevando nuestra distancia cuadrada de acuerdo a la fórmula, tenemos un resultado de .36 metros al cuadro. Siguiendo con la operación, la constante no se ha eliminado, y solamente efectuamos la división de estos dos datos obtenidos. Un resultado de .36 es igual a menos 3.6 por 10 a la menos 6. En este punto dado nos queda multiplicar la constante de coulomb y el resultado que vamos obteniendo de acuerdo a la sustitución de la fórmula. Por lo cual nos quedaría un resultado un resultado de menos 3.25. Y la fuerza se divide en 1.3.25. Y la fuerza se divide en 1.3.25. En el cual nos dice calcular la iluminación que produce un foco de 157 watts sobre una mesa que sea de 4.4 metros de distancia. Entonces, primero identificamos los datos y nos da una intensidad de 157 watts. Sobre una mesa que se daría a 4.4 metros de distancia, que sería nuestra distancia. Ok. Entonces, la fórmula que vamos a necesitar para calcular la iluminación es lo siguiente. La letra E representa la iluminación y el luz. La letra E es la intensidad, que se viene en candela. Y la letra D es la distancia de la fuente a la ruptura. Entonces, sustituyendo la alunidad, me daría un acomodo. Y la letra E es la distancia de la fórmula. Y la la letra E es la distancia de la fórmula. Y la letra E es la distancia de la fórmula. Pero hay aquí en detalle. El problema nos está dando la magnitud de la intensidad en watts, por lo que nosotros tenemos que transformarla a candelas, ya que esta es la unidad de medida de la iluminación e intensidad en el sistema internacional de medidas. Por lo que multiplicamos los 157 watts por 1.1 cadenas, para sacar la magnitud de la intensidad en cadenas. Siguiendo con la fórmula, tenemos 157 watts. Esto se tiene que transformar a candela, por lo que se multiplica por 1.1. Y el resultado que obtenemos es 162.7 candelas. ¿Por qué tenemos que transformarla a una candela? Porque la unidad de medida que utiliza el sistema internacional, son las candelas y no los watts. Entonces, sustituimos la fórmula, ahora sí, como unidad de medida de cadena. Y la medida, la ola a distancia, que no ha sido elevada al cuadrado. Y la medida, la ola a distancia, lo que vamos a aplicar en la línea. Ola a distancia, lo que tenemos que transformarla. 4.4 al cuadrado es 19.26 metros al cuadrado. por lo consiguiente solamente nos quedaría efectuar la división de 179 puntos de candela entre 19.36 y obtendríamos un resultado de 8.92 con unidad de medida de 2 y esta sería la iluminación que produce un foco con una intensidad de 157 watts a una distancia de 4.4 metros a continuación haremos un experimento en donde aplicaremos lo que es electricidad para esto necesitaremos algunos limones algunos clavos unas cuantas monedas de tamaño mediano un cúter o algún cuchillo para perforar los limones unos cuantos limones y un tester o multimeter lo primero que tenemos que hacer es perforar es perforar cuidadosamente los limones primero hacemos un orificio del lado derecho y posteriormente hacemos un orificio del lado izquierdo esto mismo se aplica para los siguientes limones ócay el orificio o que con un oso Una vez terminando de cortar o perforar los limones, insertamos las monedas del lado derecho y los clavos del lado contrario. Una vez insertadas las monedas y los clavos, agarramos un caimán y prezamos la moneda y hay que recargar que se debe quedar suelto. Posteriormente insertamos los demás caimanes del clavo hacia la moneda para ir formando como una especie de circuito y poder medir la electricidad. El último caimán deberá ser color negro, de preferencia color negro para no confundir y que el voltaje salga negativo. Ahora entra la parte del tester o multímetro en donde tenemos que buscar el modo corriente directo o corriente directa señalado o marcado con un V. Una vez poniendo ese modo agarramos el caimán color negro y lo colocamos sobre la puerta del tester color negro. Y lo mismo se hace con la otra puerta color rojo y el peinón rojo. A continuación podemos ver un voltaje marcado de entre 1.5V a 1.4V que en este caso es 1.4V. Entonces ahí está la prueba de que los limones pueden conducir o generar electricidad. El siguiente ejercicio será acerca de la manifestación económica de la refracción. Como se mencionó en la teoría de la refracción, es el cambio de los rayos de luz con un paso medio transparente a otro, mediante un índice de refracción contrario. En esta ocasión simplemente es un vaso con agua y un lápiz. El momento de introducir el lápiz en el contenido de líquidos va a ver cómo se distorsiona su imagen. Como se puede observar, el lápiz tiende a modificar su ángulo de inclinación debido a que como los rayos están rectándose, tiende a cambiar su modo de visualización. Ahora les daré la parte de la conclusión de este trabajo. Como se han podido ver, y no es de extrañar que la física está en todos los lugares posibles, al fin y al cabo este es nuestro mundo, es un mundo físico, pero desde que considera nuestro tema va más allá de nuestro entendimiento en lo que simplemente consiste en lo que enseñamos en la escuela. Simplemente lo que se ve en los experimentos es fascinante. Aunque daña límica y lo conocía de tanto personal para ustedes, les dejo con una pequeña pregunta. ¿Qué sería de nosotros sin la física? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!